La idea es esta, ya me conocéis como entrenador, al final el ADN es este, intentar tener el balón, intentar dominar, someter al rival, lo podemos hacer con línea de 4, con línea de 3, con interiores por dentro, con laterales por dentro, depende del rival muchas veces. Nos adaptamos para potenciar nuestra metodología, pues vamos a ver mañana cómo salimos, pero intentaremos someterles, atacar mejor, defender bien y ganar el partido, porque mañana es un partido muy importante, insisto. ¿Que nos la jugaríamos Inter y Barça? Bueno, pues sí, parece que es así. Al final hemos perdido los dos con el Bayern y mañana es un partido trascendente, muy importante para nosotros, el de la semana que viene también. Y bueno, al final el vaticinio parece más o menos por ahí, vamos a ver qué hace el Bayern mañana, pero sí, sí, no podemos fallar. Nosotros nos hemos puesto en la cabeza que mañana no podemos fallar.